Hola, bienvenidos y bienvenidas a la dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos el lenguaje, otro campo de batalla. Vivimos tiempos de total manipulación y desinformación. Tiempos en los que imperan las noticias falsas, fake news, les llaman en el decir inglés, ahora tan normalizado y multiplicado en escritos de todo tipo, en vallas y avisos publicitarios, como en conversaciones espontáneas, por ejemplo, cuando en una relación de pareja uno de los dos unilateralmente rompe la comunicación y el contacto ya no dice, no quiero hablar contigo, sino que le hace ghosting. Cuando uno de los dos manipula al otro, entonces ya no manipula, sino que le está haciendo gaslighting y los ejemplos se extienden por decenas. Es lo que va siendo normal en conversaciones de amplios grupos sociales o en los decides en redes sociales, y con ello, la normalización del inglés en todos los escenarios. A tal punto que a la pérdida de soberanía territorial, militar, financiera, política, se suma la pérdida de la identidad como pueblo, y con ello, el colonialismo cultural, que en este caso, corre de la mano del dominio tecnológico y el control social a ello asociado. Para unos y otros puede ser estar a la altura de la realidad que vivimos, el control y sometimiento tecnológico y cultural. Pero el asunto va mucho más allá, pues implica la aceptación del colonialismo cultural, una realidad existente desde siempre, en tiempos del dominio español, inglés o francés. Cuando el esclavismo era normal y la lucha contra esa realidad la catalogaban de subversiva, hoy dirían terrorista. O cuando la servidumbre en el campo era normal y también todas las injusticias a ella asociadas, como el derecho de pernada por parte del terrateniente, respecto de los campesinos que vivían en sus extensas haciendas, trabajando para el terrateniente por días para así poder tener derecho a laborar, un día a la semana, en las pocas cuadras de tierra que le cedían para su propia alimentación y de su familia. Y quien se oponía a ella era perseguido y encarcelado, cuando no asesinado, por ser enemigo de la sociedad. Persiste el dominio cultural y el lenguaje es parte de su manifestación. En tiempos pasados, una realidad normalizada desde los púlpitos, como también en el sistema escolar, hoy lo sigue siendo en campo educativo, pero con mayor fuerza por medio de las grandes cadenas comunicativas, todas expresadas hoy por medio de internet en general y las redes sociales en particular. Una realidad dominante, pero que no por ello podemos caer en la resignación de así ha sido siempre, pues en cada época han existido grupos y colectivos sociales que le han colocado tate quieto a la opresión y la manipulación, a la distorsión de la realidad, llamando las cosas por su nombre y colocando a los opresores en el lugar que les corresponde. Hay que obrar en consecuencia con ello y con el tiempo que nos correspondió vivir. Hay que obrar para que ello llegue a su punto, pues no es posible concretar cambio estructural alguno si no está asociado a la superación de esa condición de dominación cultural, que es la misma alienación, esa misma realidad que nos impide ver el control ideológico al cual estamos sometidos. Es un acontecer que en las palabras desdibuja la realidad que vivimos. Por ejemplo, cuando los grandes medios de comunicación ocultan la importancia de lo público, cuando no explican qué es y por qué es importante lo público, y más allá de ello, en lo común, cuando en esos mismos medios, en todo tiempo y momento, realzan, eso sí, la importancia de lo privado, en salud, educación, servicios públicos, por ejemplo, sin explicar que esos son derechos fundamentales y que al ser asumidos por un agente privado, es decir, alguien que invierte en prestar un servicio, lo que realmente está haciendo es convirtiendo un derecho en mercancía. Es decir, se pierde un derecho al quedar en este caso limitado a su goce de quien puede pagar por él. En otras palabras, ya no es un derecho, al cual se accede por el simple hecho de ser parte de un grupo social, sino que ya es una mercancía, un objeto, que lo puede tener quien puede pagar por él. Una realidad normalizada por el peso de la rutina y los dispositivos culturales cotidianos que nos enseguecen, que invierte en las fotos de la miseria que nos rodea y ahoga cada día, de manera que en los miles que deambulan por las calles ya no vemos desposeídos de todo, leprosos modernos, sino viciosos que ojalá los maten, o en las calles ya no vemos desempleados, sino informales. El lenguaje oculta o revela, y por ello no es un capricho. De ahí que cuando las palabras pierden su real significado, cuando quedan desvalorizadas, ya dejan de connotar, de llamar la atención, de causar escándalo, y suavizan una circunstancia incómoda, la ocultan. Realidad que no es igual a querer o pretender que el idioma no cambie y permanezca como momia en el tiempo, pues ello sería desconocer que el lenguaje responde a los tiempos que viven los pueblos, quienes lo crean y recrean diariamente. Aquí no se trata de purismo, aquí el asunto va más allá, alude al control cultural, a la alienación, y a la necesidad de valorizar lo nuestro para tomar distancia del otro, en este caso, un imperio que extiende sus redes de control y normalización por medio del lenguaje, para lo cual, uno de sus componentes más potentes es la cultura. Una circunstancia que en este caso está asociada claramente a la posibilidad de realizar o minimizar la realidad política y los retos que en el tiempo no impone la misma. En los tiempos que vivimos en Colombia, defender, movilizarnos y lograr que lo público y lo común, más allá del Estado, con él o sin él, ocupen los espacios que les corresponde, facilitando el paso o el salto hacia concretar vida digna, de manera efectiva, y no solo en los discursos de uno u otro funcionario gubernamental. Son retos cotidianos, deber ser para no darle la espalda a la realidad, en lo cual la cultura debe recuperar su potencialidad, sin quedar reducida a una mercancía más, plena de espectáculos musicales y similares, y con ella, recuperando el lenguaje, todo el filo que carga su hoja. Apoya la prensa alternativa e independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios desde abajo y Limón Diplomatique Edición Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, deja tus comentarios y dale like a este video. Únete a nuestro canal de WhatsApp mediante el enlace que aparece en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestra página de Facebook.